Bío Bío, Sebastián Becerra, ADN. El Mundo, también presente en ADN Noticias. ADN, Actualidad, Deportes, Noticias. Bueno, la agenda internacional está marcada evidentemente por la crisis entre Ucrania y Rusia. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, señaló en una conferencia de seguridad en Múnich que habrá una respuesta contundente, severa y unida si es que Rusia invade Ucrania. Tenemos la información con Francisco Bueno. Sin duda es la noticia que ha estado en la agenda internacional Leo Grace. Buenas tardes. Y se trata de la tensión entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos que ha ido escalando estas últimas horas luego que un vehículo explotara afuera de la sede de gobierno de Donex, zona ucraniana controlada por separatistas prorrusos que acusan que el hecho se trataría de un atentado con un coche bomba. Pero eso no es todo ya que un soldado ucraniano murió en un enfrentamiento con separatistas en la región de Donbass, al este de Ucrania. El fallecimiento del soldado se produjo cuando un líder separatista de Donex llamó a luchar a todos los hombres que puedan empuñar un arma contra el ejército ucraniano. Esto ha llevado a que los territorios separatistas de Ucrania, respaldados por Rusia, Donex y Lungas, hayan comenzado a movilizar tropas donde el llamado de las autoridades locales es a estar en estado de alerta, en miras de un conflicto armado. Un escenario complejo en que los ojos del mundo están puestos es la crisis Rusia-Ucrania y donde la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, diera a conocer este sábado que habrá una respuesta contundente, severa y unida si Rusia invade Ucrania, palabras entregadas en la conferencia de seguridad de Munich en Alemania. Eso por un lado ya que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara este sábado ejercicios militares a gran escala horas después de que Estados Unidos advirtiera de que está seguro de una invasión inminente a Ucrania. Los incidentes entre Kiev y los separatistas prorrusos han ido creciendo. Una crisis que ha ido en escala a partir de la versión de Estados Unidos de que Rusia planea invadir Ucrania en los próximos días. Y para entender el complejo momento que atraviesa Europa, tomamos contacto con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae, que nos explica que Rusia busca garantías y una de ellas es que Ucrania no ingrese a la OTAN. Los invito a escuchar sus palabras. Básicamente lo que Rusia está exigiendo es que Ucrania no ingrese a la OTAN, es decir, quiere garantías de parte de la OTAN y de Estados Unidos de que este país vecino de Rusia nunca ingrese a la OTAN y que además haya un repliegue de fuerzas militares y equipamiento militar, sobre todo misiles, desde Europa del Este. La OTAN ha ido creciendo, incorporando países que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética y del llamado bloque del Este, cosa que a Rusia le incomoda. Sobre todo porque Moscú considera que existe una esfera de influencia geopolítica en la cual tiene injerencia directa y que por lo tanto el hecho de que esos antiguos países sumados a la OTAN implica que las fronteras de la OTAN cada vez están más cerca de Rusia. El tema está complejo dado que Kremlin ha colocado sus propuestas encima de la mesa, sin embargo la OTAN no está dispuesta a que Rusia decida que países ingresan a la Alianza Atlántica. Ante esto, Ana Enríquez, profesora de Historia y decana de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, que en conversación con ADN de Acompaña nos dijo que este conflicto se viene dando por varios años y que llegar a un acuerdo entre las partes se ve muy lejano. Es bien complejo terminar esta tensión cuando existen los intereses de Rusia sobre Ucrania y los intereses de parte de Ucrania para ya desligarse de Rusia. ¿Qué es lo que debería suceder? Que las partes, los altos mandatarios principalmente, lleguen a un acuerdo, que los países europeos, la OTAN, también tenga un rol y que estos lleguen a un acuerdo. Es bien complejo, es un conflicto que se arrastra por muchos años y lo único que se esperaría ahora es que puedan avanzar las conversaciones, pero no se ve mucho ánimo de que aquello ocurra. Grace, Leo, los próximos días sin duda son claves, ya que se ha especulado mucho que Rusia no haría nada hasta que no terminen los Juegos de Invierno de Beijing y esto es mañana, así que habrá que estar atento a lo que vaya sucediendo, pero sin duda un acuerdo de paz es fundamental, quiero decir. Así es, un tema que genera consecuencias no solamente en lo local, geopolítico, sino que también a nivel internacional, en los mercados, puede generar también una debacle importante, así que de ahí su importancia. Muchas gracias, Francisco. El cine, la música, el arte y los espectáculos también son noticia en ADN. 91.7, hablamos con la verdad. Hablamos con la verdad.